Hoy hablaremos de empatía. ¿Y esto qué es? Pues nada más y nada menos que ponernos en el lugar del otro. Emocionarnos con una película, sufrir con el dolor de otra persona, saltar de alegría en un estadio de fútbol, sonreír al escuchar una risa de un bebé, querer ayudar a alguien en apuros. Todo esto sería imposible sin la empatía. La empatía es una de las características más humanas, pero no es algo exclusivo de nuestra especie. De hecho, en algunos animales, la supervivencia de cada individuo es fundamental para el resto. Por eso la empatía es algo intrínseco a los mamíferos. Os presento a Coco, una gorila de lo más empática. ¡Gracias!